Ana Yurka, periodista hondureña con más de 6 años de trayectoria en la cadena Telemundo. Sus inicios en el periodismo serían en su natal Honduras, laborando durante 7 años en diferentes canales locales. Hasta que en 2012 se uniría a la prestigiosa cadena internacional Telemundo, donde lleva más de 8 años desempeñándose en programas como titulares y más, y fútbol estelar. Copán Álvarez, periodista hondureño con más de 5 años de trayectoria en la cadena Telemundo. Nacido en Argentina pero creado en Honduras, Copán tendría sus inicios como periodista deportivo en suelo hondureño, laborando durante 13 años en la corporación Televisentro. Posteriormente se uniría a la prestigiosa cadena Telemundo, donde labora como comentarista desde 2015, y donde ha narrado para el mercado latino en Estados Unidos competiciones como la Liga MX y la Premier Liga inglesa. José del Valle, periodista guatemalteco con más de 14 años de experiencia en la cadena internacional ESPN. A todos los mexicanos, al mismo nivel que Carlos Vela, es un exabrupto. Su llegada a la cadena deportiva más importante del mundo se daría en 2006, cuando en el programa organizado por ESPN Dream Job, el guatemalteco obtendría un honorable tercer lugar, consiguiendo así un puesto en la prestigiosa cadena, donde se ha destacado en programas como ESPN Radio, Jorge Ramos y su banda, entre otros. Carmen Boquín, periodista hondureña con más de 8 años de trayectoria en la cadena internacional VIN Sports. Sus inicios serían en su natal Honduras, laborando durante 7 años en medios como Televisentro, Emisoras Unidas y Diario 10. En 2012 les surgiría la oportunidad de unirse a la recién creada cadena VIN Sports, donde ya lleva más de 8 años presentando el fútbol al público latino en suelo estadounidense, formando parte de programas como D-Express y D-Extra. Puede ser que estés escuchando noticias sobre VIN Sports. Natalia Álvarez, periodista costarricense con más de 2 años de experiencia en la cadena internacional ESPN. Ha hecho con mucho cariño para todos los centroamericanos donde se van a... Sus inicios en el periodismo deportivo serían en su natal Costa Rica, laborando durante 11 años para el canal Teletica. En 2018 les surgiría la oportunidad para trabajar como corresponsal de ESPN en Costa Rica. Claro, qué gusto saludarte. Bueno, sin duda que el más... Y desde finales de ese año se desempeña como presentadora del noticiero deportivo Sports Center. Vamos a conversar ahora con Pedro Vita que le sigue la pista a la selección de Panamá. José Hernández, periodista salvadoreño con más de 24 años de trayectoria en cadenas internacionales. De Estefano no haya logrado esos 6 títulos. Llegaría a suelo estadounidense a los 14 años de edad. Sus inicios en el periodismo serían en la cadena Univision en 1996. En 1999 recibiría la oportunidad de unirse a la cadena internacional ESPN. Laboraría en la prestigiosa cadena durante 12 años, narrando y formando parte de programas como Sports Center y Fuera de Juego. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la mesa de Fuera de Juego con Richard Méndez y José Hernández. En 2012 pasaría a narrar fútbol internacional en la cadena Bean Sports, donde narraría la Liga Española para el mercado estadounidense durante 7 años. Se prepara, Grishman le pega al corazón. Y desde finales de 2019 narra fútbol internacional en la cadena 2DN. Álvaro Morales, periodista nacido en Guatemala, con más de 17 años de trayectoria en la cadena internacional ESPN. Y ganó Copa, y ganó Campeón de Campeones, y llegó a una final. De padre nicaragüense, Morales llegaría a México a los 11 meses de edad. Sus inicios en el periodismo serían en pequeñas radios locales de su adoptivo México. Hasta que en 2003 tendría la oportunidad de unirse a la cadena internacional ESPN, donde lleva laborando desde hace más de 17 años, narrando y formando parte de programas como ESPN Radio, Sports Center, Fútbol Picante, entre otros. Fernando Palomo, periodista salvadoreño con más de 20 años de trayectoria en la cadena internacional ESPN. Sus inicios serían en el canal 4 de su natal El Salvador. Posteriormente, mientras estudiaba en suelo estadounidense, recibiría la oportunidad de unirse a la cadena ESPN. Debutaría en el año 2000 narrando fútbol americano para toda Latinoamérica. Desde 2002 ha narrado fútbol internacional y ha formado parte de programas como Sports Center, Goles de Europa y Fuera de Juego. En 2012 sería elegido como la voz de Latinoamérica en el popular videojuego FIFA, donde hace dupla con el campeón del mundo en Argentina 78 Mario Kempes. ¡Gracias!